Mi canción quisiera ser la enredadera que te brinda flores junto a tu balcón. Mi canción quisiera ser la primavera que te ponga rosas en el corazón. Un clima excesivamente caluroso con bosques tropicales poblados de árboles que llegan hasta los 40 metros de altura y lluvia casi todo el año en la zona sur. Al centro, una selva con vegetación de hasta 25 metros de alto que abarca la mayor parte de la península. Y al norte, un terreno en el que los matorrales y arbustos crecen entre las piedras debido a un clima más seco, pero no menos abrasador. Una fauna abundante en especies, aves de plumajes multicolores, tucanes, guacamayas, papagayos, garzas, colibríes, serpientes, lagartos, iguanas, puercos de monte, pecaríes, monos, puercoespín, zorrillos, ardillas, armadillos, venados y jaguares. Toda clase de insectos como hormigas, abejas silvestres, mariposas, garrapatas, pulgas, luciérnagas y mosquitos. Este era el hábitat que escogieron hace aproximadamente 9000 años los primeros habitantes de la región, de los que luego derivarían los mayas. Abarcando lo que ahora son los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y una parte de Chiapas en México. Y la mayor parte del territorio de Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. Aunque se desconoce cuál fue su origen exactamente, de acuerdo a los hallazgos de especialistas, se sabe que en un principio fueron grupos seminómadas dedicados a la caza y la recolección de semillas, raíces y plantas que abundaban en el territorio. En un principio hay grupos de nómadas que están todavía en el norte de Yucatán, están todavía buscando lugares específicos, lugares que les doten de agua potable, alimentos y todo esto para que pudieran asentarse. Pero estamos hablando de poblaciones todavía que no se establecen, que todavía no fundan sus pequeñas comunidades estables. Estamos hablando de comunidades nómadas que se mueven y están en toda la península de Yucatán, pero esto es antes de lo que es para nosotros el preclásico. Sí, lo básico para ellos era tener sustento, el sustento y el agua potable. El agua potable lo encuentran en los cenotes, en las aguadas y posteriormente cuando hay un desarrollo de estos, estos asentamientos y se establecen, es cuando ellos determinan hacer depósitos específicos para almacenar agua, lo que nosotros llamamos chultunes. Existen cientos de chultunes, sobre todo en las tierras que no son cerca de la costa, donde podían tener agua, proveerse de agua potable, en donde era más difícil conseguir agua, era más tierra adentro. Por el lado del Buc, por el lado del sur, donde allá no existen los cenotes y existen algunas aguadas, sí, pero no era suficiente para la enorme población que se estaba estableciendo. Eran comunidades preclásicas numerosas, pero el número no era suficiente, o sea, la cantidad de personas no se podían abastecer de este líquido y por eso desarrollan una tecnología que es la manera de cómo obtener el agua. Los chultunes son, generalmente están hechos sobre basamentos, están parcialmente rellenos a base de piedras, un núcleo de piedras, y eso fue rellenado para que sobre este basamento construyeran el chultún, que tiene forma de cántaro o forma de botella, con un cuello largo y luego se extiende el cuerpo. Esto era a base de las plataformas sobre las que se construyeron también, recolectaban el agua porque tenían desniveles y los desniveles se iban hacia el chultún. El chultún tenía también una especie de recolector en la boca del chultún, tenían canales para recolectar esa agua pluvial. Cerca del año 2000 a.C., producción de maíz, frijol, calabaza y chile, dando inicio a lo que se conoce como el periodo preclásico o periodo agrícola, que abarcó hasta el año 300 d.C. La agricultura surge cuando ellos empiezan a establecer. Entonces, al establecerse ya tienen la tierra adecuada, las condiciones adecuadas de suelo, de agua disponible, y empiezan a plantar y a hacer sus pequeñas milpas. Había siembra de maíz, de frijol, de calabaza, de chile, y básicamente porque aparte tenían otras, más adelante con el desarrollo de su tecnología para la producción, desarrollaron, digamos, ya podían plantar otro tipo de productos para su autoconsumo y también para el intercambio entre otras comunidades. ¡Plagas! ¡Ya no más! Fumira, control de plagas, los tiene en la mira. Servicios contra hormigas, arañas, ratones, termitas, cucarachas, garrapatas, levaduras, moho y muchos más. Llámanos al 286-3325 o al 044-9999-4961-66. Fumira, control de plagas, los tiene en la mira. Comenzó cuando terminé de pintar mi casa con Sherwin-Williams. Mi jardinero me felicitó. Le dije, usé Sherwin-Williams. Llegó el de las pizzas, vio los colores asombrado. Ya sabe el efecto. Otro día, mis amigos me felicitaban una y otra vez. Nunca pensé que Sherwin-Williams fuera tan conveniente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Qué gusto! Acostúmbrate a que te feliciten. Pinta y decora tu mundo con Sherwin-Williams. Además de moda y estilo de vida, la revista Alejandro Cano en su edición de febrero te acerca más a la belleza, con regalos exclusivos para sus lectores. Busca los cupones ganadores dentro de cada ejemplar. Revista Alejandro Cano, la moda y la belleza te recompensan. Informes 948-0080. ¡Gracias! 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 Durante el periodo preclásico lograron establecerse en pequeñas urbes de chozas, elaboradas principalmente de coba y zapote, por ser muy resistentes a los ataques de las termitas. Estos conjuntos dependían de la naturaleza y, en gran medida, la adaptaban a sus necesidades. Es durante el preclásico donde los habitantes de la región logran enormes avances tecnológicos como la especialización del trabajo, alcanzando una sólida estratificación social y política, manejada por casicazgos que controlaban los recursos humanos y su medio ambiente. Muestra de este periodo son los vestigios encontrados en las orillas del río de la Pasión y la cuenca del Mirador, ubicados al norte de Guatemala, así como los hallazgos recientes en el sitio de Nacbé, Cibal y San Bartolo. Los grupos nómadas tienen sus orígenes muy, muy, muy milenarios, antiguos. Entonces nosotros no podemos hablar de una civilización maya a partir de esos grupos que enteraron y se establecieron de manera no permanente, pero sí en áreas grandes y otros continuaron hacia Sudamérica. Entonces, cuando empiezan a establecerse y a recorrer los territorios, como por ejemplo el territorio de Yucatán, lo que es toda el área maya, empiezan a quedar como seminómadas y es cuando empiezan a sentarse seminómadas, significa que se establecieron, pero sin embargo grupos de familia de ellos vagaban alrededor y regresaban a sus hogares en busca de otras posibilidades, otros beneficios que les ayudaran a construir sus viviendas, a tener acceso a la comida. Y entonces fue cuando poco a poco se fueron estableciendo. Ellos se establecen por grupos de, digamos, hordas familiares. Familias se van dispersando y se van estableciendo donde para ellos las condiciones de vida son las adecuadas. Entonces empiezan a crecer las familias y fundar sus propias casas, habitaciones cerca de la familia nuclear o las familias extensas y empieza a haber un crecimiento de población y otros llegan a esas comunidades y son aceptados y se establecen igual y se casan entre ellos y empieza a crecer la población y empieza a crecer el asentamiento como ocurre en la actualidad. Las familias modernas, mayas modernas, generalmente cuando se casan los hijos fundan su casa al lado de la casa del padre, de la madre y entonces empiezan a ser familias extensas. Lo mismo debió ocurrir en el preclásico, en los primeros tiempos del establecimiento de los mayas. El más viejo de la familia, generalmente, porque era el que conocía más, el más sabio y al que se le tenía mucho respeto. Se llama el pater family, el padre de familia. En base a las investigaciones arqueológicas, nosotros conocemos que debió ser, como se llama, el más grande, el padre de familia, que decidía todo con relación a la familia extensa y el que decidía cuándo se debía hacer ciertas celebraciones, cuándo debían ser casados, con quién debían casarse, todo él lo podía manejar. Al pasar el tiempo y con la expansión territorial, contaron con la capacidad de organización y la disponibilidad de mano de obra para la realización de proyectos de construcción de gran escala. Ya cuando se establecen como pequeñas comunidades, es cuando empiezan a desarrollarse, a crecer y a establecer sus centros. No podemos pensar que las comunidades de preclásico eran unas cerca de otras, sino estaban dispersas en amplios espacios. Entonces, pero tenían comunicación entre sí por la diversidad que había en cuanto a los recursos, los recursos alimenticios, los recursos económicos. Entonces, tenían comunicación para el intercambio. Había una especie de no comercio en ese tiempo, sino un ligero intercambio, un intercambio entre comunidades. Te doy esto que produje a cambio de esto. Entonces, empiezan a haber intereses económicos y la comunidad más fuerte, más grande, obviamente, la que tenía más posibilidades de crecer, de elaborar ya en base a la fuerte economía, de elaborar grandes centros. Los mayas desde el preclásico no quedaron incomunicados. Al contrario, tenían mucha comunicación entre ellos y otros que se establecieron hablando de lugares más lejanos del PT en guatemalteco, del área de Belice. Tenían contactos porque del preclásico en las Tierras Bajas, o sea, el área del PT en Belice, ya había un desarrollo fuerte de grandes sitios. Si este viernes no tienes nada que hacer, te esperamos en Casino Live. Tu servidor, Mactá, estamos en el Concert Club. Ven y pásatela de lujo en Casino Live, donde la diversión vive. Todo universitario tiene su propio mundo. Al fin, una revista única para ti, revista Clase U. Eventos escolares, sociales, tips para tu carrera, bolsas de trabajo, lugares de moda, consejos de salud y mucho más. Todo esto solo en la nueva revista Clase U. Espérala en tu universidad. Hoy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos, yo no sé mañana. ¡Gracias! 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 Nutraris Nutrición Clínica y Control de Peso Nutraris Nutrición Clínica y Control de Peso te ofrece reducción y aumento de peso, dietas especiales para enfermedades, nutrición infantil, dietas personalizadas, cambios de hábitos de alimentación y análisis de composición corporal total. Nutraris Nutrición Clínica y Control de Peso Pero las comunicaciones eran bastante tardadas por la lejanía, pero sin embargo existían. Entonces había, digamos, intercambio también de ideas. Es cuando en el norte de Yucatán, o sea, el área maya de la península, empieza a conocer maneras de construir edificios, maneras de decorarlos. Conocen también la manufactura de la cerámica, de sus vasijas, que era muy importante. Es cuando empieza a aparecer también la manufactura de las piezas culinarias, las piezas exóticas, para las ceremonias, para el intercambio comercial. Y entonces desarrollan también el sistema de comercio poco a poco. Ya no es el comercio solamente como trueque, sino un comercio más dirigido a la economía, al comercio mayor, al comercio extenso, al comercio de intercambio de productos de lujo. Cerca del año 1000 a.C., los pobladores de la península dejaron muestras de un proceso más complejo como sociedad. Había ya una especialización notoria bien definida. Agricultura, pesca, caza, recolección. En los trabajos manuales, la alfarería, industrialítica, textil. Había un sistema de comercio ya incluso con intercambio entre las diversas poblaciones y una organización política, en la cual nobles y sacerdotes ocupaban los puestos de autoridad. Todo este sistema de crecimiento de las poblaciones era a la sucesión de los gobernantes, del líder, del sacerdote. Cuando morían, seguía en su cargo otro que quería resaltar su poder y construía sobre los edificios principales, los modificaba o los cubría para construir algo que a él le parecía lo mejor. Entonces era cuando empezaban a crecer también las ciudades, los edificios, los centros principales. Pese a no encontrarse en este periodo grandes evidencias arqueológicas, desde esta época ya habían comenzado a edificar una arquitectura básicamente ceremonial. Aunque en cuanto a construcciones urbanas, ya elaboraban grandes calzadas que conectaban las ciudades de la península y que eran llamados Sacbeob, o Sacbe en singular, que significa literalmente camino blanco, ya que estaban cubiertas de estuco. Hay que pensar también que llegaban ideas de otros lugares, había comercio y trataban de mejorar o de aplicar esos sistemas constructivos, copiarlos y aplicarlos en las comunidades o entidades políticas nacientes. En cuanto a la arquitectura religiosa, principalmente elaboraban basamentos o simples montículos que cumplían la función de tumba, los cuales son precursores de lo que más tarde serían las pirámides, así como esculturas que rindieron culto a las divinidades del agua, el trueno y el fuego. Las estelas existían como monumentos muy burdos y tallados muy, digamos, pues apenas empezaba el tallado, muy, muy escuetos los diseños de figuras y todo, pero no había el esplendor de los tallados, de las estelas, de la escritura, no existía todavía eso. Estamos hablando de tiempos muy tempranos en donde solamente existían centros ceremoniales con sus poblaciones. Había el juego de pelota, pero un juego de pelota muy incipiente, apenas eran solamente estructuras paralelas en donde se jugaba, no el juego de pelota avanzado del clásico, un juego de pelota muy, digamos, incipiente y sencillo. El culto a los muertos y a la vida ultraterrena fueron la base principal de la religión entre estos grupos, tal como lo podemos encontrar en el Popol Vuh y el Chilambalam, libros donde se narran el origen del hombre y diversas leyendas sobre los dioses en los que creían. Ya desde estos tiempos, los pobladores de la península habían desarrollado un sistema de escritura, numeración y calendarización bien definidos, lo que hizo que durante el periodo preclásico dominaran la estructura comercial y cultural de la región. Era un lenguaje unificado, un lenguaje, un tipo de lengua maya muy, muy antiguo, muy especial, que no se conoce bien a bien cuál era el tipo de lenguaje originario, pero sí se sabe que de ese que hablaban la mayoría, la mayoría de las comunidades que se sentaron, se desprendieron, estén de acuerdo, ya en un desarrollo más avanzado de las civilizaciones, es cuando se desprenden estos 22 tipos de, digamos, lenguajes y derivados de la lengua maya. Comunique Channel busca conductora con carisma, entusiasmo y energía. Si estás interesada, comunícate con nosotros al teléfono 286-3642 o manda un correo a comuniqueyucatan.com. ¡Te esperamos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Sí! ¡Gusto! Acostúmbrate a que te feliciten. Pinta y decora tu mundo con Sherwin Williams. ¡Gracias! 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 Que pudieran asentarse Pero estamos hablando de poblaciones todavía que no se establecen Que todavía no fundan sus pequeñas comunidades estables Estamos hablando de comunidades nómadas que se mueven y están en toda la península de Yucatán pero esto es antes de lo que es para nosotros el preclásico. Sí, lo básico para ellos era tener sustento, el sustento y el agua potable. El agua potable lo encuentran en los cenotes, en la sacriente, o sea, la cantidad de personas no se podían abastecer de este líquido y por eso desarrollan una tecnología que es la manera de cómo obtener el agua. Los chultunes son, generalmente están hechos sobre basamentos, están parcialmente rellenos a base de piedras, un núcleo de piedras y eso fue rellenado para que sobre este basamento construyeran el chultún que tiene forma de cántaro o forma de botella, con un cuello largo y luego se extiende el cuerpo. Esto era a base de las plataformas sobre las que se construyeron también. Aves de plumajes multicolores, tucanes, guacamayas, papagayos, garzas, colibríes, serpientes, lagartos, iguanas, puercos de monte, pecaríes, monos, puercoespín, zorrillos, ardillas, armadillos, venados y jaguares. Toda clase de insectos como hormigas, abejas silvestres, mariposas, garrapatas, pulgas, luciérnagas y mosquitos. Este era el hábitat que escogieron hace aproximadamente 9.000 años los primeros habitantes de la región, de los que luego derivarían los mayas, abarcando lo que ahora son los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y una parte de Chiapas en México, y la mayor parte del territorio de Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. Aunque se desconoce cuál fue su origen exactamente, de acuerdo a los hallazgos de especialistas, se sabe que en un principio fueron grupos seminómadas, dedicados a la caza y la recolección de semillas, raíces y plantas que abundaban en el territorio. En un principio hay... Un clima excesivamente caluroso, con bosques tropicales poblados de árboles que llegan hasta los 40 metros de altura, y lluvia casi todo el año en la zona sur. Al centro, una selva con vegetación de hasta 25 metros de alto, que abarca la mayor parte de la península. Y al norte, un terreno en el que los matorrales y arbustos crecen entre las piedras debido a un clima más seco, pero no menos abrazador. Una fauna abundante en especies.